¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Sé que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery. ¿Quieres? No sé. ¿No quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien. Fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por si ir pillan? Sam, él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Ajá. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No. A ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corto. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, 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 no. Mira, necesito que también confíes en él. Vale. Vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí. ¿Ves? Confía. Intenta no mancharte. Gracias. No puedo creer que esté fuera. No puedo creer que esté aquí, contigo, en Italia. Sí, yo tampoco. Ojalá las circunstancias no fueran tan tensas, ya sabes. Sí, bueno. Así se disfruta un poco más de las vistas. Oh. ¿Así que es la primera vez que vienes? No, más bien la... ¿Tecera? Hice un par de trabajitos. Con Sullivan. Bueno, sí. Vale. No hay forma de subir al puente. Vaya, hay una viga expuesta debajo. ¿Podrás pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda. Mira esto. Estoy mirando. Ah. He fallado. Como verás, la clave está en la muñeca. Déjame ver. ¿Ves? Bueno, no está mal. Para un segundo intento. Vamos allá. ¿Has visto? Como un profesional. Te toca. ¡Vamos allá! Bien, ¿y ahora dónde? ¡Vamos allá! Vale. Allá vamos. Primer intento. Muy bien. A nadie le gustan los chulitos. Venga, Nafan. Parece que puedes bajar e ir por ahí. Detrás de ti. Bien. Especialmente. Especialmente. Per modo de dire. Respira attraverso un tubo e forse no podrá più camminar. Ah. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita. Inghilterra vincente. Inghilterra. Traditore. Ehi, non confondere l'orgodio nazionale con la realtà. Vale. Ya está. Dios, ¿lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta. Debería haber traído armas. Sam, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Ojalá tenga razón. Todos esos años son las pequeñas cosas las que más se añoran. Nuestra ventana. Muy bien, casi estamos. No, 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 no